En estos días me estáis preguntando cómo me voy a organizar mis clases online y he compartido por mis redes sociales, pero sabéis que yo tengo todo mi material grabado en vídeo en mi canal de YouTube Lecciones de Historia y en leccionesdehistoria.com, que es mi blog, tengo colgado todo el material aquí en cursos. Tengo colgado todo el material, o sea, está descargable en PDF, disponible gratuito y aquí tenéis todas las unidades didácticas y podéis entrar y descargar el material en PDF. Esos PDF están explicados aquí en mi canal de YouTube, donde yo salgo explicando las unidades y bueno, lo que hago con estos vídeos es procesarlos por Edpuzzle. Edpuzzle es una herramienta que me permite meter cualquier vídeo de YouTube con preguntas para comprobar si el alumnado se ha visto el vídeo. Os dejaré en este post una serie de vídeos también y una entrada en mi blog donde os explico cómo usar Edpuzzle, ¿vale? Porque no lo voy a hacer ahora en este vídeo, pero sí podéis ver que yo tengo aquí todo el contenido organizado por temas. A mí ahora me toca dar fascismo-nazismo y la segunda guerra mundial con mi cuarto de eso y yo tengo aquí todos mis vídeos ya preparados, recortados y con preguntas dentro para asignárselo a mi alumnado. Así que dentro de mis clases lo que ahora voy a hacer es ponerle los vídeos con la fecha de caducidad que tienen asignados los vídeos. ¿Qué más he hecho? Pues también he preparado a mi alumnado con una planificación de la materia estos días de coronavirus, ¿vale? Entonces, les he dejado aquí el enlace del Meet que vamos a tener, la videoconferencia y que se tienen que conectar y también tienen aquí puesta la planificación. En esta planificación les dejo puesto qué vídeos se tienen que ver y luego me tienen que subir fotos de la libreta con los apuntes del vídeo aquí a Google Classroom. Entonces le pongo entrega de los vídeos con fotos en tu libreta, lo tengo programado ahora para que sea la semana que viene y me subirán aquí la tarea que les he puesto, o sea, tomarán los apuntes en su libreta. Entonces las he ido asignando con la fecha de entrega para cuando tienen que tenérmelo hecho. He ahorrado muchísimo tiempo también porque lo que he hecho es preparar una clase. En este caso, este año tengo tres cuartos de eso y entonces lo que hago es reutilizar las publicaciones. Sí me cambia el día de entrega porque es en base al día que tenemos clase con el alumnado, pero en este caso este alumnado tiene que entregar un glosario, que el glosario lo vamos a corregir el 27 de marzo. Pues aquí le pondré la fecha el 27 de marzo que tenemos nosotros clases de 2 a 3. Le voy a poner la fecha y la hora de entrega, le voy a poner que es un 10, la califico sobre 10 y lo asigno al tema de fascismo y nazismo. Entonces ellos me subirán fotos de su libreta que van haciendo las tareas que le he pedido. De esta forma me voy a organizar las clases y teniendo todo controlado en el tablón, poniéndole que vamos a pedir cada día con antelación por si hubiera complicaciones que alguno o alguna no se pueda conectar, pues también que sepa que vamos a tratar en clase y asignándole las tareas en Classroom. Como os digo, las videollamadas las vamos a hacer por Meet, donde van a tener ellos que conectarse al enlace que les he proporcionado y de esta forma me voy a organizar estos días. Visualizarán los vídeos por Edpuzzle, en las videollamadas yo les aclararé las dudas del vídeo y luego me entregarán en la libreta por Google Classroom las fotos de su libreta donde me pondrán lo que les he pedido de resumen, en este caso son notas Cornell o glosario que tienen que entregar y así iré haciendo estas dos semanas. Bueno, hay personas que también me han preguntado cómo puedes evaluarlos, ¿no? Google Classroom te da la opción de tarea de cuestionario para hacerle pruebas tipo test al alumnado aquí desde Google Classroom. Está también bien para usarlo, lo vais a tener en mi vídeo tutorial de Google Classroom, pero yo también utilizo otra herramienta que me gusta muchísimo que es Socrative. Socrative permite que entre el alumnado sin registrarse, tú te harías una cuenta de estudiante y el alumnado simplemente logueándose aquí, mete el nombre de tu clase y ya puede acceder al tipo test. Entonces a mí me gusta mucho esta herramienta para poder hacer exámenes tipo test online que abro y cierro cuando yo considere y le pongo tiempo. Pero voy a intentar en estos días haceros un vídeo tutorial de Socrative y en el tutorial de Google Classroom vais a ver cómo hacer exámenes también tipo test en Google Classroom. Y sabéis que ahora con el tema del coronavirus, pues con Kahoot podemos tener la opción de tener la cuenta premium de Kahoot y también podéis hacer exámenes individuales, pruebas online tipo test con Kahoot. Así que ya aquí para gustos los colores como suelo decir. Recapitulando, voy a usar todo mi material que está en lecciones de historia colgado, mis vídeos de YouTube que también los tenéis aquí disponibles, mis vídeos de YouTube los he pasado a Edpuzzle para que el alumnado los visualice, luego tengo todo colgado en Google Classroom que sería la segunda herramienta que utilizaría, Edpuzzle y Google Classroom, las videoconferencias por Google Meet, que sería la tercera aplicación que utilizaría. Y si queremos hacer exámenes tipo test, pues ya os he mostrado que podéis hacerlos con Socrative, que sería la cuarta herramienta que yo voy a utilizar, o Kahoot o los cuestionarios de Google, como ya os he dicho. Espero así que podáis ver cómo me voy a organizar estos días y espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!